Cuéntame tu historia. Me llamo Rafael. Tengo 14 años. Trabajo en la basura. Si alguien toca esa cartera, tiene que morir. Es lo que ellos quieren. Sé de dónde es esta llave. Donde haya corrupción e injusticia, hay dinero. ¿Qué podemos hacer? Encontrar el dinero. ¡Cardo, ayúdame! ¿Sabes algo de los niños? Posiblemente ya estén muertos. Quiero que lo destruyan todo. ¿Por qué estáis haciendo esto? Porque es lo correcto. ¿De verdad no vamos a hacer? Vamos a empezar una revolución. Y a pesar de todo, ¿por qué siguieron adelante? Porque era lo correcto. No vamos a hacer con la idea. ¡Oamento! ¡Gracias!